Primero va a ir el centro, viene el envío, muy pasado, muy pasado, muy pasado, Zavala, Zavala, para ir para Zavala y la pelota otra vez sobre la punta zurda, en cara a Zavala, se frena Zavala, Zavala atrás para Camilo Cándido, de primera va a ir el centro, viene el envío, muy pasado, muy pasado, muy pasado, pero ahora el palo, Noguera! Goal! Goal! De Nacional Noguera, el argentino Noguera, una jugada curiosísima, que tuvo la suerte de Nacional en esta, porque Camilo Cándido mandó un centro largo, 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 parecía que se iba, la pelota se sentó en el horizontal, volvió a la cancha y ahí cabeció Noguera, para ponerla junto a la base del caño izquierdo de Heist, que había ido a buscar el primer centro de Cándido, sin poder reaccionar, ahí hubo error del arjero, ni la tiró al córner, ni la atrapó, la pelota del palo volvió a la cancha, y entre el punto del penal en área chica, Noguera, que se había quedado por el córner anterior, termina marcando de cabeza el tanto, Nacional pasa a ganar a los 17, Noguera el argentino, Nacional 1, Fénixero! Y se hace justicia en el parque, porque Fénix no jugaba bien, y Nacional era superior al conjunto albivioleta, una pelota pasada de Cándido, parecía que se iba afuera, el guardameta pareció tenerla controlada, bajó abruptamente, la pelota vio en el horizontal, rebotó hacia adentro, y Noguera, con ojos bien abiertos, puso la cabeza para decretar la apertura del tanteador, lo pasa a ganar el bolso, en la primera llegada a fondo Nacional, con 100% efectividad, pasa a ganar 1 a 0. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, Respira Cristal. Bueno, se aproxima ahí para mandar el centro, Zavala, viene el envío, segundo palo, carga por allá Pereiro, le queda otra vez a Zavala, Zavala domina, casi sobre el final del terreno, pisa la pelota, cambia de pie, toca la bola adentro, venía rebotada, ahí en Camilo Núñez, toma para Nacional Camilo Cándido, saca Richard Núñez, balón que va sobre la derecha otra vez, para que Ginela, toque atrás con Rollet, Rollet va colocando en corto, para el Torito Rodríguez, el control del Torito a la derecha, para Morales, Morales en gran esfuerzo, para dejarla en cancha, coloca para Zavala, atrás para Morales, Morales levantó para Martínez, corre Martínez, otra vez como puntero derecho, pide Zavala, mantiene Martínez, que rompiera el arco a Jais, mirá vos, en dos minutos, Nacional, empieza a liquidar el partido, en la vieja quinta de la Paraguaya, delira el pueblo tricolor en el parque, a los 19, Ramírez, como venía de derecha, pum, allá adentro, 2 a 0. La pelota puesta larga, para el futbolista Lucas Morales, falló Jairo Líder en el cierre, le quedó servida a Lucas, llegó a la raya de fondo, mandó el centro en paralelo, y Ramírez, en posición de número 9, de primera la mandó a guardar, en un minuto, Nacional saca dos goles de ventaja, y empieza lentamente, a liquidar el partido. Es otro golazo, de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. 7, 21, 45. La pelota que va para la habitación del Torito, pierde el Torito, pasa mal la pelota, la roba Ocampo, suelta la contra Fénix, mal parado Nacional, Ocampo y el centro, montir la pelota al córner, cuando entraba Vega por el otro lado. Hay tiro de esquina, que va a tomar el equipo de Rocco. En óptica abrioso, te esperamos con la mejor atención, y precios increíbles, trabajos garantidos en Montevideo, San José, 12, 60, en Ciudad de Canelones, calle 33, 536, teléfono 43, 32, 35, 06. El balón rápido para Jairo O'Neill, O'Neill contra la marca de Morales, marca Morales, saca Morales, corre ahora para tomar la Nacional, Ramírez quiso el segundo, puede soltar atrás para Zavala, mantiene bien el colo, espera compañía, toca el balón para el Torito, el Torito muy exigido, mandó arriba de punta para la ubicación de Lucas Morales, cortó Jairo O'Neill, pero le queda Federico Martínez, trabaja por calle central, viene Martínez, abierto está Cándido, balón que va para Cándido, acompaña a Ginela, va a ir para Ginela, está en el área, ahí está Pancho, al medio Ramírez, Ramírez dominó, Ramírez lo tiene, Ramírez cayó penal, penal contra el colo, penal contra Ramírez, vio Férez de Richard Núñez, bien Camilo Cándido, soltando para Ginela, la pelota le quedó atrás al colo, después del control, enganchó, se mandó, y cuando fue a dispararlo, trabó Richard Núñez, cobró penal Férez, ¿qué viste Claudio? Bueno, a simple vista me parece penal, una buena jugada de Nacional, que cada vez que pisa el área, tiene olor a gol, es mucho más Nacional que un Férez, está desnorteado en el campo de juego, otra nueva llegada del trigo de oro, que si la transforma el gol, porque el VAR asiste al árbitro, bueno, creo que ahí podrá Nacional ya liquidar definitivamente el partido, juega mucho más este equipo de Nacional, ha cambiado, para mí Peraiglar, para mí Peraiglar, es de Pereira, en el 5, Guillermo Pereira, no sé si el toque da para estabilizarlo, exacto, ahí está, yo no sé si el toque de Pereira, da para que Ramírez, pueda caer, ¿no? Pero, yo te diría, si no lo cobra el VAR, está bien, o sea, si el VAR lo llama Férez, está bien, y le dice, mirá, fíjate que el toque no puede ser para desestabilizarlo, veremos si el VAR lo llama, que es el otro hombre que estaba al lado del Colo Juan Ignacio Ramírez, ha protestado Fénix, se mantiene la decisión por ahora de Fedor Zuc, que está en el VAR, me parece que esto no lo cambia nadie, y que el Colo Ramírez, está preparado para poner la pelota en el trampero, para marcar su doblete en esta noche del parque, 36 minutos, ya de esta primera mitad, se va a adelantar Ramírez, llega el once, va el Colo, gol, gol de Nacional, Juan Ignacio Ramírez, cara interna, pie derecho, corta carrera, esperó el movimiento de Heiss, que fue levemente a la izquierda, para poner la pelota, baja, en la mitad del arco, levemente sobre la derecha, engañándolo al portero, a los 36, Nacional, ya saca tres, y parece que para Fénix, esto será una mochila demasiado pesada de levantar, ganará el bolso en el parque, Nacional, tres, y le queda un rato, Fénixero, bien ejecutado por el Colo Ramírez, que importante para el Colo, que hoy arranca como titular, marcar dos goles, uno de campo, uno de penal, a él se lo hicieron, él lo ejecutó con mucha clase y jerarquía, apenas acarició la pelota, para que entrara Manza y Sobona por el medio, el guardameta se vio a la izquierda, Nacional le baja a la persiana, resta un tiempo y ocho minutos, señores, acá puede haber goleada, si Nacional no baja el pie del acelerador. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. 12.35.06, las pelotas del Torito, el Torito para Ginela, Ginela, Zavala, Zavala marcado por Alves, gana Zavala, Zavala para Monseglio, Monseglio para el Colo, para llevarse la pelota, para llevarse la pelota, gol de Nacional, el Colo Ramírez, para llevarse la pelota, hack trick del número 11, Zavala para Monseglio, Rápido, en cortada, pase bisturí, del 24 para el Colo, con ojos bien abiertos, con olfato de goleador, Ramírez llegó primero, que el arquero definió, por el cuarto en los descuentos, Nacional 4, Fenixero, el tercero del Colo, el cuarto del bolso, la noche del parque, una muy linda combinación, una muy linda jugada, del equipo tricolor, para coronar una goleada, esta noche aquí, en el parque central, gran pase de Monseglio, entre líneas, rompiendo las líneas, rompiendo lo que hay que romper, para meter un pase filtrado, para dejarlo de cara, el gol del Colo Ramírez, que marca su hack trick, primero Nacional, se lleva la pelota, la verdad, el partido no pasaba nada, parecía que se iba un 3 a 0, pero apareció el Colo Ramírez, para cerrar una jugada, sensacional de Nacional, es otro golazo, de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, Respira Cristal,